La reina Isabel participó en su primera videollamada oficial. A sus 94 años, la soberana británica está confinada con su esposo en el castillo de Windsor, al oeste de Londres, por la pandemia del nuevo coronavirus. Pero eso no le impidió participar de un acto oficial a través de una plataforma de videollamadas. La reunión fue organizada por su hija, la princesa Anna, fundadora de la asociación Carol's Trust, que apoya a las personas que cuidan de sus familiares gravemente enfermos o discapacitados. Con la ayuda de su secretario personal para la parte técnica, la soberana fue la última en sumarse a la llamada y la primera en abandonarla, como exige la etiqueta real. La reina siempre ha mostrado interés en las nuevas tecnologías. Envió su primer correo electrónico mucho antes que la mayoría de la gente, desde una computadora en una base militar británica en 1976. Su primer tuit durante una visita al Museo de Ciencia de Londres fue en 2014.